¡Largaron! La cuarta carrera Salen en línea los competidores Trata de hacer la delantera por el lado exterior El número 10, Strong Toy Estira cuatro cuerpos y medio de ventaja Lo persigue los palos el 1, el negro A un cuerpo y cuarto por el lado exterior Lo viene haciendo el número 11, My Great Lab A tres cuartos de cuerpo por dentro Viene ganando terreno el número 4, Biscochito Tres cuartos de cuerpo por el lado exterior El número 9, Rugbyer A un cuerpo y cuarto los palos El número 3, Alice Camila Como puntero el 10, Strong Toy Viene corriendo con cinco cuerpos de ventaja Lo persigue los palos el competidor Número 1, el negro Tercera ubicación por el lado exterior Lo viene haciendo el competidor número 11, My Great Lab A dos cuerpos el número 9, Rugbyer A un cuerpo y cuarto se arrima por el lado exterior Ganando terreno el número 7, Ivanhoe A un cuerpo y cuarto por dentro El número 6, Mio A la cabeza por el lado exterior El número 5, Desanova 49-07, los primeros 800 por dentro Castigando el 1, el negro Por el lado exterior lo viene haciendo el competidor Número 10, Strong Toy Viene ganando terreno por el lado exterior El número 7, Ivanhoe Ingresaron en la recta final Viene luchando por la primera ubicación En el medio del 7, Ivanhoe Por el lado exterior Gana terreno y pasa a comandar el número 5 Desanova En los palos el 11, My Great Lab Vamos a enfrentar los últimos 100 metros para el disco Centro de la cancha para el 5 Desanova Un cuerpo y tres cuartos de ventaja Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias por ver el video